Hola Revista Mi Bici, somos Garmin, tenemos relojes que te van a servir para tu deporte, para la bicicleta, tenemos relojes tapirados como estos dos que son nuestras últimas gamas, que te dan lo que es los tracks, los tramos, las rutas, la altimetría, que es muy importante cuando vas en tu bicicleta o en tu moto, los invitamos.